¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49 una semana más, como cada jueves es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. En este programa vamos a hablar de un tema bastante preocupante y delicado dentro de la organización que es el tema de las lesiones que nos han estado afectando desde hace ya bastantes años. Así que no les digo más, prepárense porque comenzamos. ¡Los Niners! Lesiones Un tema que tal vez nunca o raramente se toca dentro del deporte profesional y menos en la NFL. Pues las lesiones en un deporte de contacto y con la brutalidad con las que se dan en la National Football League nos haría pensar que es algo normal y nada de qué alarmarse, pues para los 32 equipos es el pan de cada día, temporada tras temporada. Pero lo de los 49 ya en 2020 llamó poderosamente la atención y en este 2021 empieza a asomar como un problema que pareciera no tener solución, más que la última que tomó nuestro head coach Kyle Shanahan al determinar que se cancelaban los entrenamientos y se retomarían hasta el 31 de julio con los minicamps, una decisión para contrarrestar el problema a corto plazo. Pero como ya lo comenté en el pasado podcast, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero vamos a ver qué pasa con nuestro equipo e intentar entender por qué carajos los 49 año tras año terminan siendo un hospital. Antecedentes Si bien los antecedentes en este tema vienen prácticamente desde que se inventó ese deporte y en nuestro equipo desde que se fundó, vayámonos solo un poco hacia atrás y observemos que las lesiones de los 49ers han sido un dolor de cabeza incluso antes de que Shanahan llegara al equipo. Pero acompañen en este viaje al pasado, a la era Jim Harburg, hasta llegar a la era Kyle Shanahan para revisar toda esta historia en las lesiones de los 49ers. 2014 En el año 2014, un año después de que los 49ers perdieran aquella final de la NFC contra los Seattle Seahawks, se esperaba que los 49ers regresaran con todo a pelear nuevamente por un boleto al Super Bowl, pero no fue así. Entre la novela Harburg, Bulky y York, aunado a un casillero dividido debido en gran medida al contrato de 126 millones que se le había dado a Kaepernick y que muchos jugadores pensaban merecer más. Jugadores que se iban, contrataciones muy cuestionables y algunos aspectos más. Las lesiones fueron un tema que casi nadie mencionó, pero golpeó a la organización de manera muy significativa. Pues aquella temporada durante todo el año, 55 jugadores fueron reportados lesionados, entre probables, cuestionables, dudosos, fuera, físicamente imposibilitados para jugar y en la lista de lesionados. 55 jugadores circularon por ahí. Sí, yo sé que el roster final es de 53, pero se tuvo que recurrir a gente de la escuadra de prácticas en diferentes momentos y algunos de ellos también se lesionaron. Gente como Navarro Bowman, que ya venía de lesionarse en aquella final de la NFC, Kenneth Hacker, Anquan Baldwin, Glenn Dorsey, Kendall Hunter o Will Tukuafu, estuvieron fuera toda la campaña. El novato drafteado Marcus Lattimore ni siquiera jugó, se retiró antes de que comenzara la campaña, pues venía lesionado del colegial. Pero nombres como Ahmad Brooks, Patrick Willis, Michael Crabtree, Carlos Hyde, Jimmy Ward, Ian Williams y hasta Colin Kaepernick y Frank Gore pasaron por alguna de estas categorías. Aquel año San Francisco fue un auténtico hospital y el resultado fue un récord de 8 ganados y 8 perdidos. Tercer lugar de la división quedaron sin boleto de play-offs, esto forzó la salida de Jim Harburg de la organización y la llegada de tiempos muy oscuros en San Francisco. Llegaba a tomar los controles el amigo de todos, el señor Jim Tom Sula, el coach de línea defensiva, era ascendido y presentado como el flamante nuevo head coach elegido por Trent Balke y Jed York. Básicamente alguien a quien pudieran manipular a su antojo y los resultados fueron fatales. Patrick Willis se retiraba, Frank Gore se iba a los Colts y la temporada terminó con récord de 5 ganados y 11 perdidos. Último lugar de la división, obviamente sin boleto a play-offs y nuevamente con un hospital en el equipo. Esta vez 49 jugadores reportados con lesiones en diversos puntos de la temporada. Derek Anderson, Dress Anderson, Desmond Bishop, nuevamente Kendall Hunter, Daniel Kilgore y DeAndre Smelter quedarían fuera toda la temporada. Algunos jugadores participarían intermitentemente como Tremaine Brook, Reggie Bush, Mike Davis, Vernon Davis, Torrey Smith y Colin Kaepernick sería hasta sentado y puesto en la reserva de lesionados para acabar su temporada debido a una lesión en el hombro izquierdo y esto era prácticamente el inicio del fin para acá. 2016 Comenzaba la era Chip Kelly, el genio del colegial y sorprendente play caller con Filadelfia. Llegaba a la bahía después de perder su magia. A Bulky le parecía el mejor plan para San Francisco pero no fue así. Solamente dos victorias en aquella temporada. Sotaneros de la división, desbandada de jugadores, las protestas de Colin Kaepernick, Jet York sin respuestas ante la prensa y esta vez solamente 32 lesionados. Eric Armstead, Ray Ray Armstrong, Navarro Bowman, Bruce Ellington y Will Redmond entre los que perderían toda o casi toda la temporada. De Forrest Bogner, Anthony Davis, Benz McDonald, Quinton Patton, Joe Staley o Jimmy Ward entre los soldados caídos. Y llegaba el momento de dar un giro de 180 grados en todos los sentidos. Después de la temporada se anunciaban finalmente el despido de Trent Bulky y con él una limpia en la organización. Entre ellos se iba Mark Uyeyama, quien fuera el entrenador principal de fuerza y acondicionamiento físico desde 2008 en San Francisco. Y en 2015 y 2016 director de desempeño humano. Comenzaba la era de Shanahan y Lynch y con ellos llegaba Ray Wright como coach de fuerza y acondicionamiento físico del equipo. Pero los resultados no cambiaron en 2017. 46 lesionados. Entre ellos, Eric Armstead, Ronald Blair, Ray Ray Armstrong, Trent Brown, Aaron Bullbridge, Tank Carradine, Ruben Foster, Pierre Garkon, Joshua Garnett, Canceler James, Kyle Juszczyk, Aaron Lynch, Raheem Monster, Eric Reid, Malcolm Smith, Joe Staley, Jacuiz Kittar, Trent Taylor, Jimmy Ward, Kagan Williams, etc. Un año de transición donde Kaepernick ya no estaría en el equipo. Bowman abandonaría el equipo y el récord terminaría en 6 ganados y 10 perdidos. Pero ok, año de reconstrucción. No pasaba nada. 2018 El número bajaría a 39. Sin embargo, perder a Jimmy Garoppolo en la semana 3 no era para nada lo que uno esperaría. Una temporada prometedora se iba al carajo, pues no solo era la cantidad de lesionados, sino el nombre de ellos. Ahí les va. Por mencionar solo algunos y los más importantes. ¿Algún equipo sufrió más que nosotros ese año? Yo lo dudo. En total 14 titulares entre ofensiva y defensiva y algunos segundos equipos. Se tuvo que recurrir a gente del escuadrón de prácticas, agentes libres y demás para terminar la temporada. Y el principal culpable tenía nombre, el señor Ray Wright, quien inevitablemente se fue del equipo. Y aquí en Canal 49 así lo señalamos en su momento. Pero con él también se fue Jeff Ferguson, quien desde 2006 fungía como el entrenador atlético del equipo. Los jugadores de San Francisco cayeron uno tras otro aquel año y lo que parecía ser una gran temporada terminó quedando para el olvido con un récord de 4 ganados y 12 perdidos. Solo arriba de unos cardenales con récord de 3 ganados y 13 perdidos. 2019 44 lesionados Nuevamente un hospital. Pero esta vez los nombres que se perdieron en la temporada fueron Sean Coleman, Gareth Selec, Tim Harris, Jalen Hurd, Andrew Lauderdale, Sean Poindexer, Kentayus Street, Trent Taylor, Jason Barrett y Jerick McKinnon. Nada que no se pudiera sustituir y aunque jugadores como Kwon Alexander, Kai Juszczyk, Mike McLean, Joe Staley, Richard Sherman o Raheem Mostert tuvieron algunos juegos con lesión. Todos regresaron para los playoffs y los resultados fueron completamente diferentes. Campeones de la división oeste, campeones de la conferencia nacional, récord de 13 ganados y 3 perdidos y jugando el Super Bowl. El balance de esta temporada con Dustin Perry, ya como entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, fue bueno por los resultados del equipo y porque los lesionados graves no fueron jugadores de peso. Sin embargo, el número de lesionados aumentó y eso era algo de tomar mucho en cuenta. 2020 El peor año para San Francisco con este tema e incluso en su momento implantaron un récord para cualquier equipo en deportes profesionales con 66 lesionados y más de 80 millones de dólares en esta lista. Lo de los 49 fue una verdadera tragedia por donde se vea y ahí les va de nuevo. Jimmy Garopolo, tobillo George Kittle, pie Divo Samuel, tendón de la corva Raheem Mostert, tobillo Tevin Coleman, rodilla Jeff Wilson, pantorrilla Weston Richburg, rodilla, hombro Ben Garland, pantorrilla Jordan Reed, tobillo, rodilla Jalen Hurd, rodilla Hayvon Austin, rodilla Dante Pérez y Nick Bossa, rodilla Solomon Thomas, rodilla Dee Ford, cuello, espalda Richard Sherman, pantorrilla Jackuiz Kittar, ingle Ronald Blair, rodilla Julian Taylor, rodilla Ezequiel Anza, bíceps Ases Al-Zahir, tendón de la corva Además jugadores que se perdieron al menos un juego Brandon Ayuk, tendón de la corva Richie James, tendón de la corva Emmanuel Mosley, cabeza Rick Greenlow, cuadricep Akello Witherspoon, tendón de la corva Dante Johnson, ingle Hayvon Williams, cadera, rodilla Jimmy Ward, cuadricep George Kittle, tobillo Por mencionar algunos Pero en total 24 jugadores puestos en el Injury Report O lista de lesionados El resultado un récord de 6 ganados y 10 perdidos Sin boleto a playoffs Y con un revenge tour Que terminó siendo un remake tour El equipo volvió a donde estaba cuando Shanahan llegó Y me parece que hay mucho Pero mucho que analizar en este sentido dentro de la organización Surgen muchas preguntas al ver estos resultados Pues ningún equipo de la NFL reporta esta cantidad de lesionados en los últimos 8 años Los 49 han sido un hospital Y pareciera que nada puede detener esta inercia Pues este 2021 ya ha empezado con pésimas noticias Con un Jeff Wilson que decidió operarse una lesión que arrastraba desde el año pasado Y Justin Scholl, ligamento cruzado Tarbarius Moore, tendón de Aquiles Lesionándose hace apenas unos días en la misma práctica Situación que obligó a Kyle Shanahan a suspender todo tipo de entrenamientos Hasta el 31 de julio Cuando empiecen los entrenamientos obligados Y yo me pregunto ¿Es esta una decisión inteligente para evitar más lesionados? ¿Es una decisión llena de miedo ante la incapacidad de solucionar este problema? ¿Tendrá la directiva la capacidad de diagnosticar y solucionar el problema de raíz? ¿O seguiremos viendo cómo caen más y más jugadores durante la temporada regular? Porque si bien se argumenta que los huesos rotos, las lesiones sin contacto o los desgarros de ligamentos cruzados Podría no ser necesariamente culpa del personal de fuerza y acondicionamiento O el departamento de entrenamiento La recuperación de estas lesiones o la falta de ella es totalmente responsabilidad de estos hombres Pero hay otra teoría sobre las lesiones que apuntan a Kyle Shanahan Pues Chase Claypool, el receptor de los Steelers Declaró el año pasado haber platicado con un amigo suyo de los 49ers Y enterarse que en San Francisco practican con full pads o equipados y con contacto los jueves Algo que es atípico a los equipos de la NFL Esto podría sobrecargar y cansar los cuerpos de los jugadores Debido al desgaste que se tiene durante la temporada Aunque en realidad solo es un rumor sin pruebas Pues son muy pocas las afirmaciones de que Shanahan esté tomando riesgos innecesarios Que pongan en riesgo la salud de los jugadores Atribuirle este problema a la forma de trabajo de Shanahan Sería la salida más rápida para esta pregunta Pero si revisamos los antecedentes Podemos ver que es un problema que se arrastra desde la era hardwood Y que a pesar de haber cambiado en tres ocasiones de equipo de preparación física Sigue sucediendo Y pareciera ir en aumento como una gran bola de nieve Que pareciera no poder detenerse Si me preguntan a mí Creo que esta situación se debe al conjunto de todos los factores aquí mencionados Un pésimo trabajo en la rehabilitación de las lesiones Tanto en fondo como en forma Entrenamientos o muy pesados o demasiado relajados Jugadores que no trabajan al 100% su preparación física Y esa terrible costumbre de los 49ers De traer vía agencia libre o draft A jugadores propensos a lesiones O que ya tienen su historial Y por último Pésimas decisiones directivas Para buscar una solución a este preocupante problema John Lynch comentó en algún momento Que la mejor habilidad que se puede tener Es la disponibilidad Y los 49ers carecieron completamente de ella en 2020 2021 no empieza a apuntar hacia una mejor dirección Y para mí cancelar los entrenamientos Fue una medida de pánico Ante insisto La incapacidad de encontrar una solución definitiva A esta lamentable situación Pero díganme ustedes amigos ¿Qué piensan? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de esta situación? ¿Y cuál creen que podría ser la solución? Los leo a todos en la caja de comentarios Y llegamos nuevamente al final de Canal 49 Muchísimas gracias por llegar hasta acá Si les gustó el programa Regalen un pulgar arriba No se olviden de suscribirse al canal Invitar a más aficionados liners a hacerlo Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando suba mis nuevos videos Síganme en las redes sociales Como Canal 49 Oficial en Facebook En Twitter Y en Instagram Para estar más en contacto Recuerden el contenido de Canal 49 Los días lunes es el podcast Los jueves el Canal 49 Y los sábados la simulación Nos vemos en la siguiente Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra Cuídense mucho Y ya lo saben ¡Go Tigers!